Una noticia muy esperada en la recibida por los habitantes de la capital regional, ya que en la reciente sesión del Consejo Regional de Aysén, se aprobaron más de 2.500 millones de pesos para la reposición de aceras y calzadas y otras mejoras en el sector Plaza de Armes de la ciudad de Coyhaique. Al respecto, el presidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte del Consejo Regional de Aysén, Ariel Kane, evidenció algunas de las mejoras y la importancia e impacto que tendrá este importante proyecto en la comunidad. Esta es una inversión histórica que necesitaba la capital regional, Coyhaique, en relación a las calles colindantes y a los accesos a lo que es la Plaza de Armas, la que estamos aquí hoy día presenciando, donde, si bien es cierto, se reconoce que era una infraestructura que ya estaba bastante descontinuada, con una antigüedad suficiente, la última vez que se realizó una inversión acá en lo que son las aceras y las calzadas, fue allá por el año 71, por lo tanto, obviamente, ya el tiempo hacía necesario, ¿cierto?, poder modernizar lo que es la infraestructura pública regional, y particularmente de la Plaza de Armas, ¿cierto?, de Coyhaique, donde hoy día con este importante proyecto que supera en inversión los 2.500 millones de pesos se pretende remodelar completamente lo que es todo lo que son las aceras, ¿cierto?, y las calzadas del contorno de la Plaza de Armas, y por supuesto también lo más importante es poder lograr soterrar la gran cantidad de hoy día de cables que tenemos, tanto de alumbrado público como de telefonía y otros servicios que ocupan hoy día un sistema de cableado aéreo. Todo esto habría que soterrarlo de manera tal de que no quedaría a la vista, ¿cierto?, de quien nos visita y de la propia comunidad que hoy día transita por estos lugares. También se refirió a estas acciones la Ceremia de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Retamal. Este es un proyecto muy sentido por la comunidad. Las calzadas y aceras nos intervienen desde el año 1971. Agradecer a los consejeros, a cada uno de ellos, su disposición para aprobar este proyecto, particularmente, ¿cierto?, a la Comisión de Infraestructura, a su Presidenta, don Ariel Cain. Este es un proyecto que no solo, como dice usted, contempla la reposición de las calzadas aceras, sino que además el soterramiento de los cables, reposición de mobiliario urbano, podemos poner bicicleteros, también kioscos, y todo acorde con el paisaje urbanístico también de la región. Esto está acorde con el programa Barrios Comerciales, que está inserto ahí, y también con el Parque Río Simpson. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos por esta aprobación de más de 2.500 millones de pesos que nos va a permitir financiar este proyecto. Reconocer aquí también el trabajo que hemos realizado con la ilustre municipalidad de Coyhaique, el trabajo permanente que hacemos con el alcalde, don Alejandro Guala, que este es uno de tantos otros proyectos que hemos sacado adelante, tal como yo decía, por ejemplo, el programa Barrios y muchos conjuntos habitacionales que nos ha permitido mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Coyhaique. Un proyecto como este, sin duda, cambiará el rostro de la ciudad de Coyhaique. Así lo señaló el alcalde de la comuna, Alejandro Guala. En nombre del Consejo Municipal, en nombre propio de darle las gracias al Consejo Regional en Pleno, fue unánime la aprobación de este proyecto donde vamos a intervenir, como bien señalaba la Seremi, aceras y calzadas que no han sido intervenidas desde el año 71. Muy contento porque va a ser con accesibilidad universal, con soterrado de cables, con luminarias LED, con un equipamiento absolutamente moderno. Son 300 días más o menos de ejecución de obras, pero nosotros también ya hemos tomado la precaución de poder generar trabajos que vayan de manera escalonada, de manera programada, para no afectar a todas las personas que hacen comercio ahí o que tienen sus lugares de trabajo ahí. Vamos a programarlo en conjunto, de tal forma de que toda esta programación y este ordenamiento lo sepan todos los actores que intervienen en este proceso, y al final entregar una infraestructura moderna, adecuada, que viene a beneficiar a la capital regional, no solamente por el ámbito del turismo, sino que también por nuestra gente, por la gente que vive en Coyequio, que viene de paso desde otras localidades de la región, a disfrutar de un espacio moderno, adecuado y a la altura de una capital regional. La primera autoridad comunal relevó también la importancia que estas obras tienen para la capital regional. De esta manera, la Plaza de Armas de Coyeque y sus alrededores tendrán importantes mejoras que irán en beneficio directo de este importante centro cívico comunal y de los habitantes y turistas que a diario recorren sus calles.